Yo no soy bailar Par de bando ¿Cómo era? Dos, uno, tiempo Me refería a la temática No, quería bailarla Tres, dos, medio de comunicaciones Claro que sí, espérate Que se le casta la última gota Eso es porque se mete demasiada coca Y este no va al cope, este va al cota Loco, sí, esto hay que me salgo y lo ves A ver si lo puedes entender Fuera del radio, ¿lo puedes entender? Está claro, ser o no ser Ser o no ser, pero ¿qué me dices, pana? Ha llegado el Joel con la rima improvisada Medio de comunicación en la parrafada En el puto rap te juro que no comunicas nada Mira qué me dice este puto chaval Te juro que yo he venido aquí para improvisar Y con una rima, primo, le voy a reventar Él está todo el rato dando likes en Instagram Loco, del hip hop te voy a dar una clase ¿Cómo vas a transmitir si no sigues ni la base? Como yo no hay ninguno, estoy en el puesto A número uno, la uno, la dos Qué chavales, te tonto a mí Si me quieres ganar, tú a mí Me quieres derrotar, pues vas a tener que ver la dos Para derrotarme te tienes que documentar Te lo juro que te vas a ir por la puta salida Medio de comunicación, my nigga Bien que le comunique hasta la policía Quien te dio, María Mira a mi miga que ahora te lo rimo Me dice que no y por eso te pegaron un tortazo, primo Y otro te voy a dar como meme Es así, porque aquí yo vengo a improvisar Y soy el MC Yo no soy un chivato, yo soy el panto Que me das un tortazo por no serlo, pues yo lo aguanto Eres un cabrón, eres como a tres media A tres te pongo yo, te pongo yo Mientras usas la otra mano Tú a mí no me pareces muy bacano Te voy a disparar en la frente Eres como los programas de Neox, recurrente Recurrente, en la rima improvisada Te juro que hago enloquecer toda la grada Me dice de la dos, pero lo dice mi pana Como va a ser de la dos, y es que no sabe ni gana ¡Ultima! Medio de comunicación, mira que ahora te lo explico Yo a todos les comunico que he ganado Y que soy el mejor rapero de todo el puto distrito ¡Tiempo! ¡Oy, oy, oy! Declaraciones mini Que me estás cegando Ya ¡Mire coña! ¡Ya, oye! En tres, dos, uno ¡A tiempo! Mira a mi hermano, pero mira lo maniga Dice que no respondo, te respondo la anterior rima Dice que le pega un tortazo y que lo aguanta Claro que lo aguantas porque te rebota en la puta barriga ¡No es la anterior! ¡Gilipollas eres un cabrón! ¡No es la anterior! De la anterior, es la anterior Esa iba antes Y si te pongo a cuatro, tú eres el que va adelante ¿Pero qué dices? ¿Qué dices este puto retrasado? Ahora viene de Red Bull todo combinado Se nota que es su puto sueño frustrado Te lo digo a la cara Ningún día vas a haber llegado A ver, a ver, a ver, a ver A ver mejor si tú te callas Yo llevo de Red Bull porque sí, me gustan sus batallas Sí, pero eres un subnormal Mi sueño ya está cumplido y es representar el rap Es representar el rap Te parto la cabeza Mira cómo entra Joel y ahora este empieza Él dice que le gustan las batallas de Red Bull A mí el parque porque nunca voy a ir a una empresa La verdad que eres un mechmo Te voy a matar yo si salgo primero Esto es como los jurados malos del otro día Porque hay uno menos Ahora te reviento Es que llora, lo que tendrías que hacer es entrenamiento Yo ahora gano porque yo me merezco el puesto Y porque todo el rap que tú no tienes yo lo tengo adentro Tú entrenas, tú entrenas, tú entrenas para vencer Yo no entreno, yo hago rap por placer Ya esto lo pongo, el punto No te corres, es placer para adultos ¡Tiempo! Cuidado Dámela en tres Dámela en dos Dámela, yeah Ahí tenemos réplica Gracias It's getting hard Passe Joel No sé si entraba ahí En tres, dos, uno Suéltalo Yo lo suelto ahora, Joel, te lo explica El otro día te gané y lloraste como un marica Ahora ha dicho porfa ponerme al Joel en la tarima Que soy un paquete y las he traído todas escritas A ver si lloré por el jurado que es un normal Si hubieses llorado tú el jurado sería tu crush Yo soy Bray Wyatt, Joey Bowie Tú eres Joel, yo soy el oso Joey Yo soy Joey porque eres un puto gordo Y si quieres ahora te lo explico y te remonto Te crees que eres muy bueno pero a mí no me ganas Porque tú has traído todas muy preparadas No, no son preparadas, yo resulta que soy el triple de técnicos Si le entro mejor tengo el triple del éxito Esto tiene mérito Yo soy un gordo Tú eres un anoréxico Soy un anorexio, dice que es técnico No hables de técnico al lado de Andrea Pirlo Porque yo rapeo como si fuese un distinto Y tú como un puto gordo que siempre sale quinto No, 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 pero yo tengo en el canto Este es Andrea Pirlo, me vale con ser el panto Última Pero estos rap valen los punts, es como los goles Tú eres Pirlo, vale más lo mío, soy Ronaldo Tiempo Dármela en 5, 3, 1, ya Ahí se la lleva Enzi